Para entender la trova de oro de hoy hay que entender un par de conceptos de la jerga popular en Medellín. Primero, Manrique es un barrio popular donde en muchos lugares no gobierna la policía o el estado sino los combos. Y el cacique es el que manda en esos combos. Pues en el Rey de Reyes del 2001 había una pelea en el público y el tipo que estaba peleando no quería parar. Por lo que Agustín Zapata el Gato no tuvo otro remedio que darle esta dura advertencia. Ya avisamos hace rato de la pelea que había para ver si en dos semanas le cae la policía. Al menos ya le avisamos y se lo avisa un cacique donde siga huevoneando le mando los de Manrique. Si a usted le gusta la trova por favor antes de irse regáleme un comentario y no olvide suscribirse.